bueno vamos a cosechar los limones a pedido de la gente que a la planta le hace mal y demás los cosecharemos esto los voy a usar para hacer un limonchelo o diferentes bebidas vamos a ver cuáles hacemos y demás los vamos a sacar después es nuestro que hago con el jugo si no los utilizo todo que voy a hacer con los limones normalmente miren mucha gente los cosecharía acá pero yo no los comercializó estos son para usar inmediatamente así que los sacamos y van a estar bien no están blandos en los extremos están bien están buenísimos vamos a sacar machi estos necesito que los laves no hay problema lo puedes hacer mañana pero yo quiero documentación de que los lavaste los lavas bien lo secas y después con un pelapapa le tenés que sacar la piel sin saber no le dejes nada blanco aunque seas exagerado quiero todas las pieles y el jugo lo exprimís y lo congelamos lo ponemos en vasitos de esos de yogur que guardamos o en algún recipiente hermético y congelamos el jugo para hacer otro día algo pero con esto vamos a hacer limonchelo si el limonchelo se hace con alcohol nosotros lo vamos a hacer un limonchelo con alcohol otro con jean y otro con vodka a ver cuál queda más rico de acuerdo así que bueno tengamos las pieles muy bien ahora sí ya limpios y desinfectados ahí los pasamos con el cestar y que no quede de esta parte blanca me pidió ariel así que ahí vamos tratando de que queden lo mejor posible a este de hecho lo voy a limpiar un poco y después vamos dando los limones que los vamos a exprimir después les muestro cómo sigue bueno machi veo que está todo listo y viene sin parte blanca bueno muy bien perfecto tenemos los limones algo que quiero saber el jugo apenas muy bien muy bien muy bien el jugo congelándose se congela puede ser en cubeteras si quieres menos pero después con eso uno de estos días nos hacemos un tipo un lemon pie o algo de eso que queda buenísimo de acuerdo bueno vamos a probar entonces de hacer el limonchelo vamos a hacer dos o tres variedades dos seguro alcohol el alcohol apto para consumo humano es que esa 99% es lo que se utiliza el alcohol etílico no confundirse por favor porque si no es un peligro es totalmente mortal para el hombre y si no lo pueden hacer también vamos a probar nosotros cuál nos gusta más esto va a demorar bastante tiempo en poder hacer la gustación pero fuimos grabando el paso uno vamos a hacer con gin y otro con vodka a ver cuál nos gusta más de acuerdo entonces lo primero que hago es elijan alguna botella podría ser este frasco para hacer más cantidad yo voy a hacer así vamos a poner ver tengo acá una botella que es de pico amplio entonces es bastante fácil meter las cascaritas desde ya que sería más fácil abrir este tipo de frasco y meter todas las cascaras ahí y chau uno lo podemos hacer en estas botellas y otro más cantidad lo puedo hacer entonces rellenemos las botellas y sigamos avanzando con la receta bueno ya está llenamos las botellas las cascaras yo voy a probar con el 10% de cáscaras de limón con respecto al alcohol normalmente lo hago con alcohol entonces hoy voy a probar a ver cómo quedan con dos vodka distintos y después les digo cuál es y cómo y un gin que bueno decir por ahí va a ser un poquito más caro depende del tipo de zinc que pongan a ver si vale la pena o no el tradicional lo conocemos así que bueno vamos a llenar las botellas y listo el primero vamos al segundo los vamos a marcar el azul con el azul listo un vodka hay que acordarse este con el mismo color de la botella de azul enjuago y hacemos el otro este es el lección vamos al lección vamos lo otro que recomiendo siempre es simplemente entonces hacemos así y ahora que hay que hacer bien es él así para saber que metimos y este así es perfecto entonces ahora las voy a guardar en un estante dentro de un armario y las voy a dejar un mes y cuando me acuerde cada tanto voy a ir y las voy a hacer esto mezclarlas un poquito lo que estamos haciendo es macerando un mes las voy a macerar en un mes les cuento cómo seguimos les parece bien así que 10 por ciento es decir si tuviera un litro de alcohol 100 gramos de las cascaritas sin nada blanco buenos limones de estos que son rugosos cada tanto las nuevemos así y ahí que se maceran vamos a sacarle el sabor del limón lo que va a faltar después es endulzar así que por ahora estamos bien a descansar y que pase el tiempo y y y y y